el teléfono x5w el cual es totalmente wifi se integra perfectamente a una solución de hotelería donde no tenemos acceso cableado podemos integrarlo por medio del wifi igual que este otro modelo el cual podemos personalizar lo que es la carcasa cualquiera de estos modelos son wifi 2.4 traen un puerto usb para cargar dispositivos móviles también tenemos lo que es el modelo h2u también está en color blanco que es un teléfono también que se adapta muy bien para soluciones hoteleras tenemos los teléfonos de la serie x7 tenemos este modelo que es el x7a el cual soporta aplicaciones por medio del android podemos descargar cualquier tipo de aplicación que sea apk y va a funcionar correctamente también se le puede integrar lo que es una cámara web para hacer lo que son videoconferencias tenemos la serie x zoom lo que sería el modelo x6u el cual cuenta con dos botoneras con dos displays para tener lo que son teclas de marcado rápido de presencia de tmf etcétera lo que es el modelo x5u que soporta lo que es el bluetooth para hacer las integraciones con diademas inalámbricas el cual funciona también muy bien está el modelo x4u el x3u y lo que sería un modelo para recepción como es el modelo x 210 este modelo integra lo que es un micrófono para soluciones de voceo